Vamos a hablar de maquinaria agrícola, más puntualmente del tractor, usos del tractor, mantenimiento del tractor, pautas de uso correcto. Es una charla que es amplia, la idea es poder establecer un ida y vuelta entre la gente que viene y los docentes que vienen a la jornada. Esta es una jornada de extensión, parte de la necesidad o un poco parte de la tarea que tiene que realizar la universidad, que es hacer extensión. Cuando hablamos de extensión nos referimos a volcar la información, los conocimientos, la labor de los docentes universitarios al resto de la sociedad, de la comunidad. Tengamos en cuenta que esta es una universidad pública y que se financia con fondos de toda la sociedad en su conjunto. Entonces la universidad tiene esa obligación. En este caso, esta jornada surge de mi participación en el CEP número 11 de Martín Fierro como docente y también mi participación como docente en la cátedra de maquinaria agrícola de la Universidad de Buenos Aires. Venimos ya desde hace rato con la idea de poder juntar las dos instituciones para poder acercarnos desde Buenos Aires hacia sectores donde la universidad no le es fácil tener acceso. El CEP número 11 de Martín Fierro queda en Trenquelauquen, o sea que cubre las necesidades de comunidades cercanas, comunidades rurales cercanas a lo que es el partido de Trenquelauquen y zonas aledañas. También tenemos alumnos que están en Fortín, en América, cerca del 30 de agosto. Bueno, 30 de agosto es partido de Trenquelauquen, pero hay los límites por ahí que se extienden un poco. Trenquelauquen 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 Trenquelauquen